Muy buenos días, estamos en casa de Marco y Sofía Buján Villar para realizar la última prueba de Das Fogar Olimpiadas Sofía está concentrada para realizar la prueba de suelo ¿Estás lista Sofí? ¡Sí! Pues venga, comienza cuando quieras ¡Olé! Muy bien esa voltereta normal Continuamos Venga, voltereta lateral, a ver si nos sale Concentración ¡Olé! Muy bien Siguiente voltereta, ¿cuál nos toca ahora? La voltereta hacia atrás Muy bien, venga, inténtalo Muy bien Sofí, le toca el turno a Marco Marco, ¿estás concentrado? ¿Preparado? ¡Vamos allá, cuando quieras! Muy bien esa voltereta normal Voltereta para atrás Perfecto Una ejecución correcta Toma, cuidado con las paredes que son nuestras Vuelta para atrás Muy bien chicos, lo habéis hecho genial ¿Qué tenéis que decirle a vuestros compañeros? ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Muchos besos chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!